de la deuda. Uy. ¿Qué va? Venga, mis Miranda, usted me hace un fa. Usted me ha regalado cinco minuticos y hablamos de lo de la deuda. ¿Todo bien? Ok. ¿En serio? Sí, my princess. Déjeme hablar un segundo con la porcelanita, que usted sabe que me gustan las cosas claras. ¿Qué pasa? ¿Bien? Bien. Bueno, pillé. De lo de la plata, me tienen que dar un poquito más de tiempo porque es que a lo bien estoy... Lorenzo, no se las te pedí. Sí, es que estoy en los rindes, entonces... Bueno, no, espérese, espérese, espérese un segundo. Y... Lo otro es... De lo de anoche, ¿qué? ¿No quedamos que usted y yo nos íbamos a ayudar? Que usted con su gomelo, yo con mi princesa, ¿todo bien? A ver, usted me está echando la culpa a mí. O sea, está asumiendo que yo tengo que adivinar que ustedes iban a estar en ese bar para no llegar. A ver, a ver, espérese. Yo eso se lo entiendo. Lo que no lo entiendo es que cuando el muñeco de torta empieza a decir que se va a sentar con nosotros, así todo, entonces usted no dice nada. Usted tenía ahí que pararse en la raya, que darse su lugar, ¿no? Porque es que así sí no podemos. O sea, todos los pollitos, pero en su nido de amor, no revueltos. A ver, pero no me eche la culpa a mí. Yo iba a decir algo, pero ustedes empezaron con que, ay, sí, compartamos la mesa, compartamos la cuenta. Pues, obvia tampoco. Bueno, sí, igual yo quería decirle que fresca porque... A ver, porque yo decidí echarme la soga al cuello. ¿Qué es echarse la soga al cuello? Le voy a pedir la mano a Dani hoy mismo. Ven. ¿En serio? Sí. Felicitaciones. Ay, qué buena noticia. Venga, una cosa. No le vaya a contar nada a Mauricio, ¿sí? ¿Por qué? Porque si usted le cuenta a él, entonces pues él va a saber que usted y yo hablamos, entonces ahí se nos puede complicar la vuelta. ¿Bueno? Qué felicito. Sí, sí, igual, igual. No bajemos el guardián. No. Hasta que yo esté en el altar, pan, 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 puedes dar la novia. ¿Qué vamos así? Felicitaciones. Sí, sí. ¿Entonces así quedamos? Sí, creo que me dijo. Sí. Tranquilo. Bueno, vamos. Chao. Hola, amor. ¿Para dónde vas? Voy a mirar las estanterías del local. Ok, vamos, te acompaño. No. ¿Pero a ti qué te pasa? ¿Es por Dani y Lorenzo? Sencillamente en este momento no soy una buena compañía y no quiero compañías. Eso es todo. Es que antes que bajaran las fotos, alguno alcanzó a hacerle un sticker de... Que todo el mundo lo pueda disfrutar. Vea. ¿Este es el chat de bachillerato del colegio? Sí. O sea, todo bachillerato tiene mi...